Mientras tanto el sector 9 indígena de la CENTE en Michoacán retiró el bloqueo a las vías férreas en la comunidad de Calzón, municipio de Uruapan, Michoacán, acción con la cual ya no se registra ningún bloqueo en las vías y queda libre el paso de los ferrocarriles y con ello el transporte de productos del puerto de Lázaro Cárdenas. Lo anterior lo acordó el propio sector 9 a fin de que se instale la mesa tripartita de negociación entre los gobiernos federal, estatal y la CENTE. Cabe mencionar que el gobernador Silvano Aureoles a través de su cuenta de Twitter reconoció la voluntad del magisterio para encauzar sus demandas legítimas a través del diálogo y le refrendó su compromiso para encontrar juntos las mejores soluciones a este importante tema educativo.